Dentro de los planes del puerto, junto con el Ayuntamiento de Cartagena y el apoyo siempre de la empresa privada, en este caso de Estella de Levante, siempre apoyando la escena, apoyando la cultura, apoyando la gastronomía, tenemos la oportunidad de disfrutar en estas noches de verano de las noches del puerto. Noches con encanto en nuestra fachada marítima, como previa al gran proyecto que va a transformar nuestra ciudad, la fachada marítima, dentro del proyecto Plaza Mayor, que está diseñando la autoridad portuaria, junto con el Ayuntamiento de Cartagena, para que el puerto sea un vecino más. Hoy la fachada marítima se va a convertir en la protagonista de las noches del puerto. Las noches de los jueves, desde el 8 de julio al 19 de agosto, podréis disfrutar en colaboración con Estella de Levante y con el Ayuntamiento, con nuestra alcaldesa, de estas noches del puerto, junto en la fachada marítima del puerto de Cartagena, junto al antiguo club de regata. Como sabéis, es un inicio del proyecto de Plaza Mayor, es un inicio de dar vida a la fachada marítima, que debe de ser digna de uso y disfrute de la vida de los cartageneros. Bueno, pues, aforo reducido, noche de verano, puerto de Cartagena, un lugar espectacular, un planazo. Y además, pues, con una cata maridada con gastronomía, unos bocaditos especiales, que hacemos en Estella de Levante con mucho cariño, que están teniendo muchísimo éxito en toda la región. Las traemos con actuaciones musicales en un formato, pues, que es, yo creo, ideal para el verano y para disfrutar de Cartagena, del puerto, del Mediterráneo y de una cerveza bien fresquita, que se agradecerá. Y, bueno, es un verdadero lujo poder contar con el Ayuntamiento de Cartagena y con la autoridad portuaria para poder empezar a hacer ocio y cultura en el puerto, que es algo que vamos a hacer muy a menudo.